Gozar de la vacilada Gozar de la vacilada Y también de la mujer Y también de la mujer Gozar de la vacilada Es una vida muy sana Pero muy triste la ves Si de joven no haces nada De vieja no malas ves Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero tequilita, me mando para el hinchado, me mando para el hinchado, que hasta la paso se quita. Gerrake, 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 gerrake. Gerrake, 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 gerrake. Una hormiga se le subió y dijo, ya vi lojero, haya roto el pantalón, no piensen mal compañeros. Gerrake, 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 gerrake.